Nuevamente viajamos a Villa del Rosario, seguimos de cerca un lote de soja sembrado con toda la tecnología en protección de semillas, calidad de insumos y la mejor estrategia agronómica. Al respecto dialogamos con el titular de Innoquim, Carlos Bertossi. El 22 de diciembre hicimos la última nota en este mismo lote, que es el lote de ensayo que tenemos en la empresa. Recordamos y hacemos la cronología, una soja 46-19, nidera, intacta, que se sembró el 16 de noviembre con un perfil de humedad aceptable en un lote descansado que viene de maíz y con un milimetraje para la zona normal, para un año niña, donde se sembró con 20 milímetros. Se sembró 18 plantas por metro y lo que se aplicó desde la fecha de nacimiento hasta hoy es una aplicación de graminicida que se hizo el 27-28 de diciembre, justo en punto en que la soja estaba entrando en R1 y se acopló con el fungicida 250 centímetros cúbicos de fertilizante foliar. Lo que nos queda por hacer en esta soja, que es una soja intacta obviamente, para medios de férvelo aproximadamente, dependiendo un poco de las lluvias, si Dios quiere hoy vamos a ir apostando a la cábala, deberíamos estar teniendo buenos milimetrajes dentro de los próximos 4 o 5 días. Bueno, básicamente lo que nosotros venimos desarrollando y lo que venimos hablando siempre es del tema de lo que estamos buscando es capacidad exploratoria de raíz, buena nodulación, grosor de tallos, que es lo que nos está diferenciando un poco, con el beneficio del potenza, de aplicar los 50 centímetros cúbicos de potenza en 50 kilos de semilla a tratar. Entonces nosotros hoy estamos viendo este cultivo con una excelente sanidad, ya con flores de R1, donde hoy estamos armando ya lo que nosotros empezamos a denominar dentro de Innoquim, de un complemento nutricional para un cultivo específico, donde vamos a empezar dándole zinc para que la raíz tenga capacidad exploratoria, le vamos a dar cobalto y molibdeno para que la bacteria trabaje cómoda, se sienta cómoda para lograr la nodulación que estamos viendo, y vamos a empezar a hacer la complementación nutricional, que ya hicimos 250 centímetros cúbicos de crecer en este lote en particular, y vamos a apostar a hacer 250 centímetros más de crecer para la parte de fungicidas, básicamente por dos motivos, más allá del que vamos a buscar en un R3, R4, un motivo de lograr mayor capacidad de llenado de vainas, producción de hoja, apuntando directamente a lo que sería producción, lo que vamos a buscar es, mediante el uso del fertilizante foliar, tomarlo como una herramienta de absorción del fungicida, en los últimos 2 o 3 años, diferentes técnicos, diferentes agrónomos, han estado viendo y nos están marcando la diferencia en el acople como herramienta de un fertilizante foliar, en la determinación de la resultante del fungicida, o sea, surge que es una herramienta muy buena para lo que es absorción de fungicida, en particular sojas como esta, en avance se está viendo algunos lotes particulares en la zona, no te olvides Iván que esta fue una muy buena soja de primera a primera, que es lo que hablamos en las primeras notas, o sea, de pronto tomando como un eje central en este lote, tenemos 5 o 6 lotes alrededor que están dentro de esa semana también, notamos alguna diferencia en los lotes, notamos diferencia en crecimiento, el aporte es indudable, el aporte de potencia, la diferencia que nos está marcando, otro detalle, estamos con una soja de primera multiplicación, este no es soja que venga de cosecha propia, es soja certificada, primera multiplicación de nidera, entonces bueno, eso es otro tips importante. que nos está dando.